Nos hace libres. Nosotros sabemos, tenemos muchos años, hemos crecido con todo este tipo, y los tapones desde hace 10 años, con un hogar hay a veces dos y tres vehículos. Lo importante es, la verdad te hace libre, sabemos los problemas que existen, no tengo nada en contra de nuestro director de la DGC, pero yo debo ser honesta y saber que sí, porque hay planes, y va a haber planes. No nos ha tocado fácil, pero nada se le achaca a la pandemia, porque eso sí también, realmente, ustedes lo saben. Donde nuestros dominicanos y dominicanas sintiesen que de verdad están protegidos, hablando del tema del cáncer. Entonces, teníamos esos camiones que iban, pero muchas veces, si se detectaba algo, no se encontraba a la paciente. ¿Qué hicimos? Trata, por eso el eslogan de esta oficina es unir voluntarios. Hablamos con el doctor Mario Lama, del SNE, Servicio Nacional de Salud, el doctor Santiago Jacín, Salud Pública también, la vicepresidenta como gabinete de salud, porque todos lo hacemos en conjunto. Y decidimos, el año pasado, hicimos el mismo proceso, con las guaguitas de prevenir es vivir. Y no vimos resultados eficientes para bajar los números. Entonces, nos comunicamos las tres instituciones y Mario Lama nos comunicó, se proveyeron mamógrafos. Está un programa, el programa de prevención, se llama Chequéate, no lo deje para después. Entonces, colaboraron entre ellos, Raymond y Miguel Pozo, Jorge Santos, muchísimas personas, o sea, gratuitamente. E hicimos unas reuniones. ¿Qué tenemos? Ya en muchos hospitales de la República, durante todo el año, si tú tienes seis meses viviendo en un solo lugar fijo, te inscribes en el programa de Chequéate, tanto cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata, porque tenemos que romper. Miren, hemos encontrado ahora mismo cinco casos graves de próstata, por no llegar a tiempo. Y entonces, el tabú, porque ustedes no saben lo que hemos trabajado, e incluso, también le decía al ministro Tobis O' Noo, bueno, ha hablado Edi Alcántara, he estado en conversaciones con el doctor Severo Mercedes, que atiende todos estos casos. Muchos señores desgracian la vida de una mujer, en el hombre no se ha visto, pero es la forma, o sea, por ejemplo, el caso de Yokairi, es un caso que estamos atendiendo desde el Estado Dominicano, pero, oigan, por más que podemos hacerla funcional, sin su brazo, sin su cara no se mueve, no podemos, un ojo de vídeo, pero nunca queda su imagen como está. Lo importante es que estamos dispuestos a que esto se penalice y que ningún tipo de estos componentes estén en el mercado.